Yo soy Manuel García Corpus, tengo una formación, tengo un criterio, políticamente soy una persona definida. Por eso empezó con su nombre, no su apellida Mora. Sí, exactamente, ni Ulises Ruiz, ni Diódoro Carrasco. ¿Tú estás como Héctor Pablo? No, porque yo, y ahí está la historia, yo no puedo ser como Héctor Pablo. Yo entré, yo entré al PRI. Durante mi historia de México, ha abrigo. Eso no queremos utilizar. Bueno, en primer lugar yo agradezco que me dé la oportunidad en este momento. Ojalá yo siga agradeciendo al final. No pensé que nada más agradezco, ¿no? Seguramente así iba a ser. Mi nombre completo es Teófilo Manuel García Corpus. Ese nombre lo tengo porque en ese día nací, que es el 6 de febrero, que es Santito y Santiófilo. Y como el calendario, así era antes que naciste en esta fecha, no había oportunidad de pensar si eras Johnny o si eras otro nombre que te pusieran ahí. Entonces es el del calendario. Entonces es Teófilo Manuel García Corpus. Teo significa cerca de Dios, Manuel al lado de Dios, García Corpus es cuerpo. Porque luego a veces dicen, ¿por qué no se pone Teófilo Manuel? Yo creo que le ha de dar vergüenza su nombre de Teófilo. No, yo el nombre de Teófilo lo adopto perfectamente. Oye, y este, Manuel García va desde el Frente, expriista, a convencer al pueblo de una propuesta. Este, ¿vas a convencer a tu hijo? Tu hijo se registró como cantaaspirante a presidente municipal por Sachila, por el PRI. ¿Lo vas a convencer de que se ve en el Frente? ¿Él va a caminar por su lado? ¿Cómo va a estar ahí? No, no entiendo. Porque además es tu pueblo natal. Sachila va con el PRI y Corpus en el Estado va con el Frente. Hoy estoy en Sachila, luego estoy en la Ciena el día de hoy. Que nos inviten a Sachila. Sí, vamos a la Ciena y ahí los compañeros del Perro ya me reciben una comida hoy a las 3 de la tarde. Ya me avisaron a Raimundo. Las bases son las bases, ¿no? Pero me a mí. Yo no sé, digo, yo no sé si ellos le pidieron permiso a Raimundo o si le avisaron para esta comida. Yo creo que nadie puede pedir permiso a Raimundo. Claro, exactamente. Los dirigentes se obedecen a las bases. Tú no puedes de manera tiránica decir que estás por encima de las bases, que te tienen que pedir permiso. No. Tú, como dirigente, así el gobernante, tiene que pedir a las bases, debe obedecerse a las bases. Y las bases no tienen por qué pedirle permiso de lo que debe de hacer. Es al contrario, ¿no? Un buen dirigente lo que debe de hacer es estar atento a las bases. Pero bueno, a ver. No, pero es una familia republicana. Claro, espérame, espérame. ¿Para que te metes ahí con el PRI? Y abierta. No, no. Y abierta. Abierta, liberal, también. No, claro. No, mire. ¿Te quieres unirte? En la facultad de Derecho fue presidente. ¿No fue de los que corretió al presidente a los baños? No, no, no. Pero lo que te quiero decir... Eso es lo que te quiero decir. Que está adquiriendo una formación política, ¿no? Y esa formación política les da criterio propio. Claro. Yo como papá les puedo hacer reflexionar, les puedo decir, mire, yo tomé esa decisión por esto, por esto, por esto. Pero uno, como padre, también tiene que respetar las aspiraciones, las convicciones, ¿no? De los niños de tu familia. Eso es absurdo decir, es que, ¿cómo es que uno va por uno y ellos por otro? Son convicciones, son intereses, y hay que respetarlos. Vivimos en una ciudad plural, en una familia plural, ¿no? Me parece que eso es lo más sano. No puedes tú llevarte a tu familia a una decisión que a lo mejor no la comparten contigo. Yo creo en esa libertad. Para terminar, ¿cómo se hace final de cierre al margen de lo que te lo vienes a preguntar? Sí. Bueno, primero yo creo que, estoy convencido que Oaxaca merece un mejor destino. Yo creo que no debemos de engañarnos. El gobernador, el presidente, el Congreso, por sí solos y por encima de la gente, no van a solucionar ningún problema. La solución de lo que nos preocupa a nosotros como ciudadanos, el que haya comida en la casa, el que los servicios nos puedan llegar, el que no haya bloqueos, el que sirvan los hospitales, el que no se maltrate a los trabajadores, el que haya una educación. Yo no digo de calidad, sino que nos ayude a progresar como sociedad, el que se atienda el reclamo ciudadano tan genuino de la seguridad, de salir a la calle y salir tranquilos de que va uno a regresar otra vez a la casa. Yo creo que todas esas cosas. Y de no gobierno que se escuche. Sí, obviamente. En la medida que nosotros participamos, el ciudadano común tiene una sola oportunidad para decirle a sus gobernantes, yo quiero este. Yo quiero que tú estés, porque yo quiero que tú no ayuzas a nuestros problemas. Y es el día de la votación. Si el ciudadano no participa, estás dejando en manos de las cúpulas, de las oligarquías, de los poderosos, de los de siempre, de los de apellido, que se sienten los dueños del mundo, en el mundo y en Oaxaca. Eso tiene que terminar. Esas no son castas. Esto es la libertad que tiene el pueblo. Nadie ha de ir a las zonas y decir, hoy se termina la corrupción. Hoy se termina la ineptitud. Hoy vamos a expresar el cacicazgo, la antidemocracia, la impunidad. Hoy las imposiciones, los compadrasgos. Hoy se termina esto, en este día. Perdón, es que ahorita que hablamos con la palabra imposición también es necesario preguntarle. Hoy se terminan las imposiciones, pero ¿no hubo una imposición al interior del PRD? No hay una imposición conmigo, porque como lo decíamos al principio de la plática, de esta charla, yo venía estando en el PRI, compartiendo con el PRD soluciones a los grandes problemas del país. ¿Empezó a construir desde antes el PRD? No porque fuera Andrés Manuel, sino porque se hizo un trabajo sucio y eso no se vale en política. Estuve del lado, no de la izquierda, sino del lado correcto en el que se tiene que estar. Es un caso que no se sabe. Y entonces, cuando tú dices, de derecha o izquierda, tú siempre tienes que situarte en el interés general de la población, en el interés general de la gente. Por eso, yo hablo de esta manera. Cuando vas a los pueblos y la gente se esmera en poderte atender con cero ingresos por actividad económica, y te brindan una tortilla, y te brindan unos frijoles. Es más, hasta matan un chivo para alegrarte tu presencia. Y cuando no tienen condiciones muy precarias, pero se deshacen por darte un agradecimiento. Y entonces, tú como gobernante, ¿cómo no te sensibilizas? ¿Cómo no entiendes? No, por ejemplo, yo he visto incluso a varios. Se comen el chivo, se salen y luego regresan. Pero ven a la gente pobre, los agarran, se toman la foto con cara de, ay pobre, y ya sale la foto. Había unos que utilizaban gel, hace tiempo, ¿no? Había unos que utilizaban gel y se saludaban. Y a mí me saca de quiso que utilicen la pobreza de mi gente. No regresaban, no regresaban. Ese es el tema, no regresan. Vas a las comunidades y te vuelven a decir lo mismo. Vino a campaña y nunca regresó. Ese es el tema. ¿Manuel va a regresar después de la campaña? Yo he estado ahí, no me he ido. Y el tema de la soberbia, fíjate que yo creo que tu servidora y muchos de los pequeños más, a lo mejor de algunas regiones más que otras, hablo de la costa, hablo de lismo, hablo de Tuxtepec. A mí me repatea la soberbia de los políticos. Me saca de quiso tanto la soberbia como las camarillas. Que vaya el político adelante y atrás de él esa parafernal y horrible, y del montón de gente que nada más está viendo si el señor quiere una cosa, si el señor quiere la otra, etc. ¿Eres soberbio, Manuel García Corpo? Y preguntarte también. En el 2006, ardiendo Oaxaca, 625 barricadas. Y yo yendo a donde estaba el conflicto. Nadie me conoció con un séquito de guarudas o que yo llegara soberbio a algún lugar. Es más, hasta tuve una crítica. Una vez que yo estaba atendiendo, dos. Una vez que estaba yo atendiendo a gente de la 22, tenía gente en otro lugar. Y el de la 22 me dice, nos citó a las 5 de la tarde. Son 5, 5. Dígale al secretario que nos retiramos. Y entonces yo me paré de la mesa. Bajé, alcancé hasta la puerta, el de la 22, y le digo, discúlpame. Sí, regrésate. Es más importante que solucionemos el conflicto. Alguien me dijo, ¿por qué se rebaja el secretario general de gobierno? Es una llamada. Claro, claro. Mi obligación como gobierno. Fíjate. Era buscarlos y disculparte por llegar 5. Claro. Y no es soberbia. Y Che de la 22 sea quien sea también. Sí, por sí. Ah, no, claro. A mí, yo, yo, si sientes triste, con esto te quiero explicar. Yo detesto la soberbia. ¿Por qué el gobierno parece que le está haciendo la barba a las organizaciones? ¿Por qué tres gentes bloquean una calle? ¿Por qué parece que a la 22 nada más están cumpliendo sus caprichos, etcétera? Y la verdad es que particularmente yo respeto mucho a Mafú. Me parece que es dentro de los que están en el gabinete de los menos peores. Ahí, de acuerdo de ti. Bien, pero quiero yo preguntarte. Cuenta buenos cuentos. Sí, 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 sí. Pero al margen de eso, porque Mafú no es el tema, el tema es Hace Corpus y el tema es Oaxaca. ¿Cómo explicarle al pueblo de Oaxaca que a las organizaciones no se les puede desaparecer y que se tiene justamente que hacer política? No, otra vez. A ver. La política, ¿para qué tiene que servir? Pues para acordar. Sí. Porque si no ustedes no... Pero no podemos acordar en la impunidad, ¿sí? No podemos administrar el conflicto. Tenemos que generar un proyecto para Oaxaca. Pongo un ejemplo. Educación. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es lo que han venido haciendo? Sí, sí. Pero es que se hace siempre la... No, no, tenemos que romper. Por eso tenemos que sacar al PRI del gobierno. Porque si no hay razón de ser los políticos. Sí, a ver. Si no hay conflicto, ¿para qué los creemos? No, a construir. Pongo un ejemplo. A ver, tú has escuchado, Nadia. ¿Cuál es el proyecto educativo para Oaxaca? Tú has escuchado cuál es el proyecto pedagógico para Oaxaca. Tú has escuchado y te has metido en el zapato de los maestros, en ir en San Cristóbal Lamatlán, caminar 70 kilómetros, venir enojado porque no tienen baño sus escuelas, porque no tienen las condiciones mínimas los niños. Y ves la pobreza, y ves los niveles de reprobación, de abandono. Pero también ve a los líderes. Ah, claro. Con su familia. Ah, pues esas son las cosas que tenemos que ir viendo. A ver, sí me siento contigo. Tienes razón en esto. Pero tenemos que avanzar en esto. No nada más es darte lana para que ahorita no te muevas. Si lo vamos a resolver. Eso saben. Sí, hay que resolver el problema de fondo. Sí, porque de hecho... Y la otra. Eso le sirve tanto al gobierno como a la organización. Y la otra. Pero el fondo no se está resolviendo. Claro, y la otra. A ver, organización. Yo soy parte de una organización. A ver, tu gobierno me das dos, tres o cuatro millones de pesos o más para proyectos productivos. ¿Sí? Está bien, hiciste presión. Ya te lo dije. Ahora vamos a evaluar los resultados. Porque resulta... Es lo que no se hace, ¿no? Claro, porque entonces yo ya me acostumbré y me voy a acostumbrar que voy a regresar en seis meses lo que me falta al año que viene, lo que me quedaste a deber y te tengo bajo presión. Pero a ver, ¿por qué no publicas las listas? ¿Por qué no lo haces transparente? Trescientos, cuatrocientos millones lo reparto así de esta manera. Cincuenta para tal organización. Setenta para tal organización. Y a ver, públicamente vamos a hacer una evaluación de lo que estamos haciendo. No, porque ahí se acaba la organización. Ah, pues claro, de eso se trata. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y los de las mujeres tienen que entender que son parte de la sociedad, que tiene que ayudarnos a resolver los problemas. La diversidad del conflicto no nos asusta. Lo que estamos haciendo es corromper a las organizaciones, dándoles dinero y no meterlos a la parte que ellos mismos reclaman. ¿Qué reclaman las organizaciones? Participación. ¿Qué reclaman las organizaciones? Proyectos productivos. Yo creo que recursos, nada más. Ahí es donde nos quedamos. Porque ahí es a donde se han reducido las organizaciones. Uno dice, organización, viene un programa. ¿Una organización dice, a ver, aquí voy a plantar en estas macetas tomate. Ah, bueno, yo como gobierno tengo que ir a ver realmente que sea tomate. Y que ese tomate lo estén utilizando para el consumo de sus comunidades. Pero si llega, si no hay, le tienes que decirle a la sociedad, a esta organización, no, porque son corruptos, porque son ratas. Y entonces eso te da a ti legitimidad para que en un momento determinado digas, a ver, a la cárcel fulano, o regresa la lana. ¿Y la responsabilidad de quién es? Del gobierno. A eso lo pusiste. Sí, es quien amé. Y entonces, ciudadano, no te equivocas en el... Ya nos jodimos en este gobierno. Y ahí voy a preguntarte yo algo, sale, se pone más rico el tema. Te vimos hace un año, seis meses, ocho meses, haciendo campaña con Alejandro Murat. Por Alejandro Murat, para Alejandro Murat. Hoy que es gobernador, ¿qué opinas? O sea, porque en algún momento yo creo que hablaste a favor de Alejandro. Hoy que lo ves gobernando, ¿qué opinas tú de haber promovido el voto de él y que lo veas así? ¿Y por qué lo promoviste? O sea, ¿pensaste que te iban a dar un cargo o de verdad pensaste que era un buen proyecto? No, yo pensé que era un buen proyecto. Yo creo que el problema... ¿Te equivocaste? Sí, pero me equivoqué en cuanto a que el equipo que rodea, ¿sí? Yo estoy harta de eso. Sí, en cuanto a los personajes. Sí, la cabeza y los personajes. Porque tú como cabeza tienes que coordinar los esfuerzos. Y aquí esos esfuerzos son malos. Pero es que, ¿a quién están poniendo un ángel meijuero, hombre de paja, incumplada de...? Y no parte de paga. O sea, donato, que yo, uno puede caer bien o mal, ¿sabes qué es donato? El de finanzas a lo mejor es nada más un asunto técnico. O todos los demás son... No les duele. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados ahorita? ¿Desarrollo económico, desarrollo social, eliminación del conflicto? No. Ahorita estamos en un estado de ingobernabilidad en Oaxaca. Estamos en un estado de caos. Que el ciudadano ya no quiere. Como tú decías, hace la palabra. Harto, hastiado. Sí, vomitas ahorita. Y entonces... Esto... Yo digo que se debe hacer conciencia y que lo tenemos que superar. Tampoco yo... Ya le dio la vuelta a tú. Sí, yo... No, bueno, ya me dijo que se equivocó. No, 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 claro. Sí me equivocó. Y lo dije. Hace como... Es de sabios reconocer que... No, se equivoca uno. Y eso habló con Alejandro. No. O sea, le han dicho hoy en detalle que... Jodido, que mal estás. Ahí te va. Ahí te va. Tú hablabas de la soberbia hace rato, ¿no? Sí. Un año pidiendo una audiencia para platicar de estos temas. Pues está peor. O sea... Claro. ¿Cómo dice el voto a favor? Así es. No te recibe. Pero crees que entonces yo no entiendo. O sea, tú y todos los que estamos aquí, hemos visto en las fotografías a un gobernador cercano, ¿no? Parece que es una gente que sí quiere. Pues yo a la noche lo vi a la una de la mañana brincándose el alcoholímetro con tres camionetas y un sequito por el rumbo del Paraimas. Digo... Ay, yo no, Alejandro. O sea, me consta. ¿Y tú qué andabas haciendo? Es mi... Son los límites de mi municipio. Ah, andaba supervisando. Sí, claro. Sí, exactamente. Era la pregunta. ¿Y tú qué estabas así? Yo también. Oye. Oye, pero qué bárbaro. O sea, que un año buscando una audiencia o un personaje al que le ayudaste a que fuera hoy gobernador... Es terrible porque, o sea, si aquí te lo hace, ¿qué le va a hacer a un pobre campesino de las sierras? No. Claro. Y lo más terrible es que cuando te metes a las entrañas de ver problemitas del gobierno. Yo un día fui a ver un tema de FONAPO. Se enredó, se enredó el director de notarías, se enredó, se enredó, que tuve que llevarle la ley, explicarle el artículo, la fracción, y al final de cuentas no se soluciona, se soluciona en FONAPO. Entonces dices, esto no es posible. Son los que están gobernando. Así es. Ah, y entonces explicas esto que está, ¿no? Y entonces, pero el enojo, ahí va, construyamos. El enojo no debe ser motivo para decir, no voy a votar, estoy decepcionado. No, al contrario, ¿qué tiene que decir el ciudadano? ¿Qué tiene que decir? Ah, claro, ahora sí que se vaya el PRI. Y si llegan los votos igual, igual de ignorantes, de soberbios, también que se vayan. Oye, yo para finalizar mi tema, redes sociales, ¿cómo las ves? Manuel Corpus tiene Facebook, tuitea, por lo menos revisa las redes. ¿Qué opinas de este movimiento de las redes sociales? ¿Y crees que de veras van a tener una influencia sobre la elección que está en puerta? En este momento, la vida del mundo se caracteriza por la revolución en los medios de comunicación. Revolución en los medios de comunicación. Y la revolución son las redes sociales, el internet. ¿Sí? Entonces, esto, este hecho, hace que las redes sociales sea una herramienta, sea un instrumento de acercamiento hacia la gente, de orientación o de señalamiento de lo que está habiendo y existiendo en la vida cotidiana de nuestra gente. Y que va a jugar un papel importante. Hace rato yo te comentaba, para bien y para mal. Una, que a mí me parece importante, que genere conciencia y que genere la idea de que la vida puede ser mejor. El video que fue exhibido hace unos días sobre Siria, el horror de la guerra, sirvió para hacer conciencia. No, el mundo no puede ir hacia allá. Igual, en el caso de nosotros. Los políticos somos gente humana que cometemos errores. Y muchos. Pero no podemos cometer atropellos. ¿Sí? Que eso es diferente. Y las redes sociales, cuando lo señalan, a veces muchos de nosotros decimos, es que me quiso fregar Quintana. No. Quintana no me quiso fregar. Yo también lo hice todo. Sí. Sí. Quintana no me quiso fregar. Primero me fregué yo. Porque si yo no le doy elementos a Quintana. Por más... No, digo, pero lo que es cierto, es que hoy es un tema obligado en política. Las redes sociales. Hoy no podemos escondernos y decir, no, es un tema que yo digo que es más para bien que para mal. Pero además, digo, ¿de qué se sorprende uno? Otra vez, yo digo, sentido común. En los pueblos. En mi pueblo, en Sachila, había redes sociales. ¿Y cuáles eran las redes sociales? El mercado. El claro. El molino. ¿No? El perifoneo. Sí, sí. La comunidad de la mañana hablando y diciendo los mensajes. Uno iba y publicaba. El tocadisco. Se le comunica a la señora, fulana de tal, que su marido esté en la cantina y que vengan por él. Bueno, bueno, ya para cerrar y despedirnos, esto es un tema que se maneja mucho en redes sociales y tenemos una dinámica con la que trabajamos con las gentes que de repente podemos entrevistar. Eso es lo primero. Yo voy a hacer cinco o más. Yo creo que nadie otra cinco. A lo mejor me voy a tardar más yo en preguntarte las que tú en responderme. No me tienes que contestar más que muy concreto. Y muy rápido, Alejandro Murat. Un fracaso, Paguaca. José Murat. Controla la política del Estado. El Frente Democrático. Va a ganar. Raimundo Carmona. Es mi líder, el PRD estatal. Corrupción. Hay que eliminarla. Principal rival. Manuel, Manuel. Oaxaca. Hay que cambiar. El PRI. Hay que sacarlo del gobierno. Muy bien, pues esa es la dinámica. Oye, Manuel, pues te agradecemos mucho que nos hayas regalado este espacio. Pensamos que no nos la iba a dar, la verdad. Sí. Yo soy muy fuerte con Manuel. Lo vimos desayunando. De hecho, yo soy un irreverente porque tienes que contarnos en otra entrevista de dónde nace lo de Chiricuto. Pero que no nos lo diga ahorita. Que no lo diga después. Pero sí. Con eso te... Eres provocador. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, ahora ya que nos digas. Pero que no, no, que no tras nada. Vamos a dejarla así. Y en otro espacio. No, pero lo quiero aclarar. Porque sí, ya estoy. Es provocador para bien. Porque antes en la política, cuando se encontraba a alguien y se le acusaba que no tenía sustento, que no tenía una formación y que lo único que se dedicaba era, como se dice, a fregar, nada más decía, eres su provocador. Y con eso ya lo eliminabas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vas a regalar así una entrevista formal en los formatos que nosotros tenemos de redes. Te invitamos, ¿eh? No le tengas miedo. No, yo no te... Ahí sí vamos a meterte a Dinámica. Ahora, te quiero decir, yo no le tengo miedo a nada. Vamos a ver a Manuel con una máquina de toques a lo mejor, ¿eh? No le tiene miedo. No, entonces te voy a decir, más. Vamos a tener allá a José Murada, a ver si se hace. Hace un debate. Más. Bueno, pues gracias, amigos. Gracias, Manuel. Pues te deseo mucha suerte con el tema que traen ahí en la pre a la campaña. Y, bueno, nos queda muy claro para dónde van ya los rumbos en Oaxaca. Nos queda muy claro que Manuel va a ser el candidato del Frente al Senado. Y, a pesar de lo que se intente manejar. Y me gusta, se va construyendo. Le están dando carnita para que nosotros, los que estamos informando y estamos trabajando en redes y medios, estemos muy ávidos de la información. Te agradecemos la generación de información. Y, este... Y hablar directo. Sí, siempre. Qué bueno que no estuviste con... Ah, pues la política y le doy la vuelta porque es aburridísimo. No, sí, la verdad es que ya nos hubieran cambiado nuestros amigos de redes. Yo creo que ya se habían parado de la mesa. No, no. Yo les agradezco. No, y la gente que, aparte, nosotros nos podemos quedar, pero los que nos están viendo, pues ya lo hubieran cambiado y ya se hubieran puesto a ver otra cosa. Y yo creo que se quedaron con nosotros hasta el final, como hacen con los contenidos que hemos estado generando. Te agradecemos el espacio. Te invitamos para que estés en los otros espacios que vamos a tener. Y, este... Nadia, pues, este... No, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. La verdad es que yo quiero hacerlo públicamente. Yo le tengo un reconocimiento muy especial. Me parece que has puesto el acento en las redes sociales. Y si bien hay muchas personas que estamos integrados en las redes sociales y que nos conocemos todos y que nos llevamos todos a pesar de lo que podamos tener eventualmente en ese microuniverso, la verdad es que, pues, te has ganado a pulso el número one del influencer. ¿No? Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Algo quiere nadie ahorita. Yo pago el desayuno. ¿Qué lo... No me confundas. Yo no sé a qué estén acopulados. Manuel así se va a levantar despacito y nos va a llegar aquí. Sí, sí, sí. Manuel así como que se siente bien cómodo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!